Es una ley considerada por oficinas de la ONU como regresiva y estigmatizante para las mujeres que buscan acceder a los servicios de salud en el Estado. Aquí en México y en el propio Estado de Veracruz, organizaciones que defienden los derechos de las mujeres también se han manifestado en contra de esta ley. Nos acompaña esta noche Metzeri Ávila San Martín de la Red Veracruzana por el Derecho a Decidir. Metzeri, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Metzeri, pues se promulgó ayer esta ley. Ustedes han acusado que la Iglesia Católica estuvo presente, involucrada de manera directa a lo largo de todo el proceso legislativo que llevó a la aprobación de esta reforma y finalmente a su promulgación. Así es, realmente se trabajó con esta ley, la vemos muy trabajada exactamente por la Iglesia Católica en este caso. Déjame contarte un poquito del contexto. Esta reforma se propuso a principios de año con Javier Duarte. En la primera vuelta se logró detener, se nos hacía un trabajo cadido con los diferentes imputados, sectores políticos. Pero eso es, parece que raro y también notamos esta cierta extrañeza que de repente, casi al salir él, justamente se aprueba esta ley. Y se nota claramente la presión de la Iglesia Católica y estos grupos a ultraderechos por la pronta aprobación. La presidenta del Congreso, cuestionada al respecto, ha dicho que no hay una violación al principio de laicidad en torno a este tema y tampoco por la presencia, decíamos ayer en la promulgación, de distintos ministros de culto, Metzeri. Mira, yo creo que ahí definiría un poquito. Sí, exactamente, pues están en todos sus derechos, pero por ejemplo, el día que fue votada, te puedo contar que en su mayoría la gente que estaba en el recinto, la gente estaban, fueron padres de la Iglesia Católica, fueron monjas y fue todo este grupo de Cía la Vida, donde te puedo contar que nosotros, como defensores de derechos humanos, fuimos igual agredidos. Entonces sí se ve el, ahora sí, esta presión que fueron a aplicarles a los gobernantes en este caso, a los diputados de Veracruz. Ustedes, digamos como organización, se han tratado de acercar al secretario de Gobernación para pedirle su intervención, han estado reuniendo firmas y pues no descartan buscar de alguna manera un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia en contra de esta ley. ¿Cómo lo harían? Mira, tengo que contarte que en este momento está una solicitud de alerta de género por agravio comparado en el Estado y precisamente es la tercera, sería la que estamos intentando que entre para que preme este artículo o modificarlo nuevamente. Y también te cuento que, por ejemplo, la red Veracruzana por el derecho de CIE está conformada por tres organizaciones del Estado. Entre ellas se encuentran dos de los institutos municipales, el de Jalapa, es la capital, y el de Veracruz Puerto. ¿Pero cómo lo harían? ¿Cómo buscarían presentar este recurso? Porque esto lo puede presentar algunas instancias ante la Suprema Corte de Justicia. Sí, de hecho, ya estamos esperando, ahora sí que en esta parte de esperar las recomendaciones por parte de la CONAVIM. A principios de año fue que se presentó esta segunda alerta de género, que te cuento lo que está segmentada en tres, la segunda es por penalización, porque se tenía contemplado que probablemente nos vendría esta reforma al artículo cuarto. Entonces, precisamente, estamos esperando las recomendaciones de la CONAVIM para así poder meter nuestros amparos y poder echar atrás esta reforma. ¿Pero de qué manera se relacionaría esta alerta de género con esta ley que, digamos, defiende la vida desde el nacimiento? Mira, es que te tengo que contar que, por ejemplo, está segmentada en tres. La primera era por la falta de accesos a las SILES. La segunda está exactamente por el delito de aborto. Y la tercera, que es donde entraríamos, precisamente, es por la reforma constitucional. Ahora sí que esta reforma tiene como consecuencia la limitación de los derechos reproductivos de las mujeres y evita ahora sí que el aborto legal y seguro. Porque en Veracruz, déjame y te cuento que hemos tenido casos donde los partidores de justicia ni siquiera saben de lo que habla la existencia de la norma 046, para empezar. Por eso es que se segmentó en estas tres partes. El tema que ha sido señalado como preocupante con respecto a esta ley, y lo han dicho, oficinas de la ONU lo han considerado regresiva, y lo han considerado que podría estigmatizar a las mujeres, además deja a los servicios de salud pública en una ambigüedad muy preocupante. Es decir, porque por un lado se establece la defensa de la vida desde el nacimiento, pero por otro lado siguen vigentes las causales que permiten el aborto legal. Entonces, eso va a meter en una ambigüedad a los servicios de salud, y las propias mujeres van a temer ser criminalizadas al momento de ir a exigir un aborto legal, de acuerdo con las causales existentes. Y déjame contarte que Veracruz es uno del estado con más alto índice de jóvenes, de niñas, de jóvenes entre 18 y 24 años, que tienen embarazos. Igual tenemos un índice elevado de niñas de 12 años, y estos son precisamente por violación. Bien, bueno, pues estaremos al pendiente de lo que siga, después de que fue promulgada esta ley ayer por el gobernador Javier Duarte, a punto de irse, promulgó esta ley antiaborto legal en el estado de Veracruz. Gracias, Metzer, y buenas noches. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.